Hola, hola guapas, guapos, saludos, ¿cómo están? Espero ser muy bien. Les voy a pasar haciendo una salsa matcha, la más matcha de todas, que va a quedar riquísima. Y pues bueno, este video ya se lo grabé, ya lo tengo grabado, no lo he subido, pero quise hacérselas aquí en vivo. Entonces lo que yo voy a empezar a hacer aquí, les voy a dejar la receta en la caja de información con los ingredientes también, pero pues aquí yo voy a empezar tostando un poquito el ajonjolí y ese ajonjolí es prácticamente ajonjolí negro y es muy importante que no se les vaya a quemar. La cazuela tiene que estar media-baja y nada más queremos pues tostarlo, que no se nos vaya a quemar, ¿ok? Muchas gracias a todas y a todos los que están aquí. Me las ingerí para estar aquí con ustedes. Les mando un abrazo a todas y a todos, gracias por estar aquí. No los voy a poder estar leyendo ahorita porque quiero enfocarme en hacerles la receta. Yo estoy usando ajonjolí. Y miren, vean como la plama tiene que estar no tan alta para que no se les vaya a quemar y de hecho de vez en cuando retiren la cazuela de la lumbre para que no se les queme. No queremos que se amarguen nada de lo que vamos a hacer aquí. Tengo muchos ingredientes, pero están bien sabrosos. Así es como yo la hago. Así es como me encanta a mí. Por eso es la más macha de todas. ¿Ok? Así que por favor, cuando la hagan, háganla a mi estilo y ahí me cuentan qué les pareció. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tostar el ajonjolí. Yo acá tengo también ajonjolí de este, miren. Entonces, les voy a ir diciendo la receta. Tengo ajonjolí negro, como una media tazita. No, como un cuarto de taza aproximadamente para esa cantidad. También tengo como un cuarto de taza de ajonjolí blanco del regular. También tengo como unas dos puños de chile de árbol. También le voy a poner un puñito pequeño de chiles piquines secos. Esos ya están secos. Se los voy a enseñar aquí. Miren. Son de mi planta, ¿verdad? También tengo ajos. Yo le voy a poner unos seis ajos grandes, enteros. Los voy a dorar así. Y después, tengo unos tres, cuatro ajos ya picaditos. Se los voy a enseñar ahorita. Ya está este. No lo quiero quemar. Lo voy a pasar ahí a un bowl para que ya no se siga cocinando. ¿Ok? Esto es bien importante. Seguimos con este ajonjolí blanco. Y eso está súper rápido. Ya de ahí vamos a agregar el aceite. ¿Ok? Pero eso es súper importante que no se les vaya a quemar. ¿Cómo se les están pasando? Aquí es un poco de calorcito. También tengo media taza de cacahuate sin sal. Es nada más cacahuate tostado. Tengo sal de grano. Y también yo en mi salsa uso nuez que es nuez de castilla que viene siendo la walnut. Ese es mi estilo. Ese es mi gusto. Entonces, pues ahí les dejo. Miren cómo empieza a brincar el ajonjolí. Eso quiere decir que ya casi está. ¿Ok? Y retiramos la cazuela de vez en cuando de la lumbre para que no se siga quemando. Miren. ¿Sí ven? Lo queremos tostar. Bueno. Entonces ya de aquí prácticamente vamos a empezar con el aceite. Yo voy a usar aceite de oliva. Ustedes pueden usar aceite de canola, aceite del que ustedes gusten. A mí me gusta de oliva puesto que me gusta que está más saludable porque lo uso frío. Casi no lo caliento aquí. Ahorita van a ver cómo. Ya lo voy a ya lo voy a transferir de aquí. Aquí lo vamos a pasar también. ¿Ok? Para que ya no se siga tostando de más. Entonces aquí viene este punto. Aquí tengo el aceite de oliva extra virgen. Asegúrense que sea una cantidad de aceite buena para que se puedan freír muy bien sus ajos y todo. Cuando les grabé el video guapos y guapos la verdad que me encantó y casi yo me la comí toda. Me la comía con tostadas, con totopos. es súper sabrosa y es que ahorita les voy a enseñar el secreto de cómo yo hago todo esto. ¿Ok? Vamos a a comenzar por los ajos. Y queremos que los ajos se doren muy bien que no se nos vayan a quemar. Eso sí. Tengan mucho cuidado de no quemarse. Muchas gracias a todas, a todos los que están aquí. Por favor, compartan en sus redes sociales para que más personas vean esta delicia. La verdad que no sé si la han comido o no, pero hay muchas versiones de salsa machas ahí afuera, en YouTube, en todas las redes sociales y cada quien la hace a su estilo. Pues yo tengo mi estilo también y les cuento que esta es la más macha de todas. Es la más macha que ustedes van a probar. Así se los digo. Miren qué delicia. Miren, vean esos ajitos qué sabrosos. ¿A poco no se les antojan? Ya huele riquísimo los ajos. Si están viendo la repetición, obviamente ya cuando se quede grabado el video y están viendo este video, va a ser una repetición, lo cual no puedo estar contestándoles sus preguntas, pero pueden dejar un mensajito, un comentario y yo se los contesto. Miren, miren qué delicia. Los ajos así me gustan. Doraditos, sabrosos. Entonces, ya que están los ajos listos, voy a también transferirlos y los voy a poner aquí mismo, miren, no hay problema. Aquí mismo, en ese mismo bowl, los voy a colocar y lo que sigue, voy a poner cacahuate. Voy a poner cacahuate y es bien importante que no vayan a quemar nada de esto, les decía, porque si no se les empieza a amargar la salsa. Simplemente queremos dorarlo muy levemente que todos los sabores se vayan a combinar perfectos. Ok, muchas gracias a todos los que estén aquí, perdón que no los estoy leyendo ahorita, pero me estoy concentrando en hacer la receta para que quede a la perfección para todos ustedes. este cacahuate es sin sal. Miren qué bello se ve esto, miren qué sabroso se ve esto, la verdad, miren los ajos con el ajonjolí, miren, miren qué sabroso, la verdad que está increíblemente delicioso y esta salsa les repito que va a ser la más macha de todas. Regularmente le ponen chile piquín, perdón, chile de árbol, yo le pongo chile piquín también a esta que estoy haciendo en vivo, a la otra que les grabé se las hice sin chile piquín para que tengan dos opciones. Entonces vamos a seguir dorando. No hay que quemarlos, acuérdense, entonces hay que empezar a sacar los cacahuates. y yo los estoy poniendo en el mismo bol puesto que no importa, todo se va a llevar a la procesadora de alimentos, pero también les voy a dar el tip de qué hacer después que la muela. Tiene su chiste, no nada más es hacer todo esto en la manteca, en la grasa, en el aceite y licuarlo, no, tiene su chiste. Entonces seguimos con le voy a agregar los chiles, voy a agregar los chiles de árbol. Vamos a agregar chiles de árbol. Ahora les recuerdo si no la quieren tan picosa, por favor pónganle chile japonés puesto que el chile japonés es menos picoso que el de árbol. Miren, hacemos lo mismo, no los queremos quemar, simplemente queremos dorar un poco, que no se nos vayan a quemar. Y si ven alguno que se le está dorando rápido, sáquenlo para que no se les vaya a amargar. eso es bien importante. Miren, ya casi la acabamos, eh, y ahí me pongo a leerlos y leerlas. Por favor, compartan su transmisión en sus redes sociales para que más personas vean esta delicia. No traje mi luz que regularmente pongo porque aquí hay mucha luz afuera, pero espero se esté viendo bien. Retiramos la cazuela un poquito para que no se nos vayan a quemar, eso es bien importante. Seguimos moviendo y si ven alguno que ya está muy doradito, por favor sáquenlo. En la otra salsa de la birria, una guapa me comentó que qué flojera estar sacando chile por chile uno por uno y pues no es que los haya sacado así por gusto. Obviamente si se empiezan a dorar de más hay que hacer el trabajo correctamente y hay que sacarlos así, los que estén más doraditos. Entonces yo le dije pues guapa lo siento pero pues yo así lo tuve que hacer pero no pasa nada. Tú los puedes sacar como tú quieras hasta con la mano. ¿Verdad? obviamente yo les doy la idea de cómo hacerlo pero lo que importa es que ustedes lo hagan a como ustedes puedan hacerlo. Ustedes son los artistas en su cocina como siempre les digo. Miren qué rico. Ya a estas alturas ya unos dos tres segunditos y ya voy a empezar a sacarlos todos porque no los quiero quemar. Ya ven qué sabroso. Y les recomiendo que cuando hagan esta salsa no la hagan en su cocina atracan de hacerlo afuera si es que pueden en una estufita como esta porque el humo que está saliendo les va a producir tos y si hay niños en la casa por favor tengan mucho cuidado si hay mascotas en la casa tengan mucho cuidado porque es un aroma muy picoso. Ustedes saben cuando ponen a tostar chiles chiles y todo miren ya ven fue rápido verdad vamos a agregar los chiles piquines miren chile piquín se imaginan va a saber súper súper sabrosa y le voy a poner nada más esa cantidad de chiles piquines no es tanto porque pues imagínense pero de que queda sabrosa queda sabrosa miren cómo va si lo pueden ver bien va a quedar pero súper rica quien quiera dígame y le mando una buena cucharada de de salsa macha esos están más pequeños esos ya están prácticamente están súper rápido no es muy difícil la verdad que no es muy difícil y queda muy muy sabrosa la verdad que es una salsa increíblemente deliciosa que va con todo yo me la comía encostadas me la comía hasta pura a esas alturas le voy a agregar las nueces de castilla y les repito este es mi estilo este estilo es cocina de Ignacio cada quien hace su salsa como quiere pero a mi me encanta así le voy a poner un poquito más de nuez de castilla hacerla especial por favor compartan en sus redes sociales para que más personas puedan ver esta deliciosa salsa ya quiero que esté la verdad que yo me la terminé si les enseñara el contenedor cuando le hice el video hice este contenedor y lo llené hasta aquí ya no tiene nada miren ok y esa no le puse chile piquín lo cual quedó un poco menos picosa pero quedó bien sabrosa entonces aquí hacemos lo mismo para esto voy a apartar algunas y ahorita les voy a decir para qué voy a apartar algunas aquí ok y el resto lo voy a transferir a nuestro bowl eso es de gran ayuda tener un bowl aquí porque en estos casos que tienen que sacar todo muy rápido para no andar preocupándose de nada de eso a esas alturas me queda el ajo picado miren el ajo picadito este si lo quiero que quede bien doradito y ahorita les voy a enseñar lo que voy a hacer con este ajo picado yo soy bien comelón bien gusgo por eso les digo que yo todo lo que hago lo trato de hacer bien y se los comparto para que les encante a ustedes también miren que rico este ajo si lo quiero que quede bien doradito crispy o sea crujiente miren por lo tanto no me preocupa si se dora un poquito de más lo quiero crujientito ok así que miren aquí estamos no sé cuántas personas tenemos aquí o no pero ahorita que termine de hacerla ya les les puedo leer un poquito y es posible que hasta la pruebe aquí en frente de ustedes para que se les antoje verdaderamente miren que rico miren que rico si ven esos ajos esos ajos ahorita van a ver el secreto a mí me encanta el ajo verdaderamente que me encanta así que yo cuando hago este tipo de salsas no me preocupo el ajo verdad muchas gracias a mis moderadores si es que están aquí si no pues les mando un saludo también ojalá y estén por aquí apoyando verdad ya que no estoy leyendo bueno ya están doraditos ya voy a apagarle a la lumbre y los voy a retirar de la cazuela pero esto los voy a apartar y les voy a explicar ahorita por qué los voy a poner aquí mismo en su contenedor donde los tenía permítanme ya se me antojaron los los ajitos yo amo los ajos permítanme voy a tener que sacarlo con con esta espátula ahora ahora este aceite que que está ahí ya está muy muy oscuro verdad ese a mí en lo personal no me gusta usarlo ok yo sé que regularmente la gente lo usa porque dicen bueno ahí está el sabor y todo y todo la verdad que no hace falta no hace falta porque el sabor del ajo y de los chiles y todo lo van a tener una vez que licúen su salsa así que no hay problema que no vayan a usar este este aceite si lo quieren usar ustedes úsenlo yo en lo personal no me gusta usarlo porque quiero que la salsa lleve chile perdón aceite frío entonces déjenme mover esto un poquito para poder licuar esto permítanme y así les enseño cómo es que hago el resto de de los ingredientes yo lo voy a hacer en ese procesador de alimentos ustedes lo pueden hacer en la licuadora ok ahora si lo van a hacer en la licuadora o en cualquier artefacto tengan cuidado con el aceite caliente porque les puede arruinar los empaques de su licuadora y todo eso entonces eso es bien importante yo aquí prácticamente lo voy a hacer en eso y este voy a empezar a poner empezar a poner aceite de oliva obviamente y se lo pongo en crudo puesto que así tiene todos los beneficios del aceite de oliva todos los nutrientes se los vamos a poner ahí y hay que ser generoso miren hay que ser generoso voy a empezar agregando nuestros chiles y todo lo que hicimos aquí miren ok poco a poquito ahora este procesador de alimentos es pequeño pero si ustedes hacen en una licuadora les va a caber más de lo que tenemos aquí voy a a guardar unos cacahuates porque los quiero enteros así como están ya van a ver ahorita para qué voy a guardar unos cacahuates ahí está entonces ya de aquí prácticamente seguimos agregando nuestros chiles y todo lo demás poco a poquito van a tener que licuar poquito y luego agregarle más ok miren vamos a agregar un poquito y luego ya de ahí agregamos un poco más vamos a agregarle sal de grano le agregamos sal de grano también ok eso es al gusto yo les recomiendo que le pongan sal al gusto pero como es de grano traten de cuidar mucho la sal no se les vaya a pasar y vamos a cerrar nuestro artefacto y vamos a tratar de cuidarlo espero que se esté viendo bien ahí pero de que queda rica queda expectativa vamos a ver la consistencia miren que sabrosa verdad miren que rica no se si alcancen a ver ahí pero miren que delicia así es como va ahorita le vamos a agregar el resto de ajos cacahuates y todo lo que tenemos aquí huele no se imaginan que es sabroso de verdad que esta salsa es para los dioses bien sabrosa bien sabrosa y a mi así me gusta usar ajonjolí negro y ajonjolí del regular le vamos a poner ese otro chilito ahí estamos seguro que no quede nada bueno ahí estamos ajonjolí como ven miren entonces ya aquí a esas alturas se las voy a transferir de aquí para que la vean mejor al bol nuevamente así la pueden ver al final lo que voy a hacer ok ese es mi estilo les repito es a mi gusto es la más macha de todas y pues créanme que le da un sabor muy especial usar los ingredientes extras que yo estoy usando porque regularmente en las redes sociales todo mundo hace lo mismo verdad pero siempre es bueno compartir algo especial que uno le ponga a las recetas y a mi así es como me gusta entonces pues que mejor que compartirlas miren entonces vamos a agregar todo esto aquí muy bien miren que delicia miren que delicia la verdad que está increíblemente sabrosa wow miren a esas alturas si ustedes ven si ustedes ven la consistencia que está muy espesa por eso es que me gusta usar el aceite de oliva en frío porque aquí podemos rectificar la consistencia de la salsa lo dejamos ahí lo dejamos ahí a un lado y dejen les enseñe un close up de esto miren miren que delicia miren que delicia se los juro que ya se me hizo agua la boca de verdad les mando estaba viendo hace rato una foto de una otra mamá adoptiva que tengo que puso una foto donde celebraba a todas las mamás y a todas las mujeres en realidad verdad es día de la mujer y día internacional de la mujer entonces pues sin las mujeres obviamente no estuviéramos aquí así que les mando un beso a todas y este un abrazo enorme miren que rica voy a probar de sal me permiten wow está riquísima le voy a poner la sal que tenía planeada ponerle y ahí se la dejo le voy a agregar un poco más oh esa sí que pica wow le estoy poniendo más aceite de oliva porque quiero una consistencia más líquida y esta es dijeron por ahí oh my goodness esta por eso es la más macha de todas esta verdaderamente ya me picó y eso que nada más la probé imagínense y esto es por el chile piquín wow sí que me picó por eso es la más macha de todas y yo les digo yo por eso les digo que es la más macha de todas no hay salsa macha como esta ahora ya la tenemos aquí verdad pero como le voy a agregar algo más todavía le voy a agregar más aceite porque aquí viene mi secreto aquí le vamos a agregar cacahuates enteros le vamos a agregar la nuez moscada que también hicimos aquí esto es lo que le da un toque muy especial y también le vamos a agregar ajos picaditos miren que que sabrosos se ven verdad entonces también se los vamos a agregar ahí quedan crujientes y esto le da una textura diferente una consistencia diferente algo más delicioso que cuando la están a ver quién anda por aquí nena postres guapa saludos guberte por aquí quién más anda por aquí a ver glenda mendoza brenda rodríguez quién más se anda conectando por aquí gracias mi gugus cakes cochis consistiendo al mundo gracias gracias luli brown maria contreras norma de mis pasteles mis postres muchas gracias guau por su apoyo que aquí están mis moderadoras iracema de anda saludos desde mccallon texas adri también isidro hey isidro saludos está esme saludos esmeralda gracias guapa por estar aquí apoyando y pues miren aquí está daniel zúñiga unos taquitos dorados claro que sí esta de verdad que yo me la como en tostadas les decía que yo la otra que les grabé porque ya les grabé el video pero no se los he subido pero cuando yo hice hice nada más un contenedor así no y lo llené hasta por aquí así les juro que yo me la comí toda estuve comiendo 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 en tostadas en totopos después hice un aderezo de esto pero en aderezo cremosito o sea la cosa más rica y pues así me la comía yo pero esta si se las hice más picosa todavía los chiles que son el mundo de pao saludos saludos guapa gracias por estar aquí está súper deliciosa dejen 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 arriba un poquito la imagen y les hago esto miren que sabroso miren que que delicia miren entonces imagínense que que sabrosa miren eso es lo importante cuando la hagan asegurense de tener cacahuates extras y nueces también ok es la nuez de castilla que vienen siendo las walnuts en inglés ok eso es lo más importante miren que deliciosa y el chile piquín que es orgánico de mi planta Iker saludos saludos gracias por estar aquí a todas a todos los chiles piquines son de la planta son orgánicos pero ya están secos de hecho tengo más por si alguien quiere le puedo miren aquí están entonces yo los corto los pongo a secar y los meto en una bolsita ahí están súper súper ricos muchas gracias felicidades Chris entonces imagínense miren que sabroso está muy sabrosa no me traje mis tostadas ahorita pero la verdad que se me antoja ir por una tostada y comerme una tostada así que muchas gracias a todas a todos por estar aquí Erika Velasco saludos pues aquí están miren un besazo hasta Veracruz México por favor hagan esta receta Araceli Castellanos Gris y Cake saludos Miriam Palomino me encanta que dice hola Nachín como estás muchas gracias guapa les voy a dejar la receta en la cajita de información con las cantidades que yo usé aproximadamente para que no nomás hagan la salsa macha que anda en todos lugares no que hagan la salsa macha la más macha de todas que es mi salsa dice Daniel Zúñiga pregunta de repente no es por piñones pistachos yo lo haría con piñones el pistache puede el pistacho puede que quede muy buena también yo no la he hecho con pistacho honestamente me gusta con nuez moscada perdón con nuez de castilla no nuez moscada nuez de castilla entonces así es como queda miren déjenme probar un cacahuate ¿puedo? y saben lo que me miren aquí queda un chile un chile piquín entero miren imagínense imagínense va a quedar increíblemente picosa a ver voy a voy a probar un poquito permítanme voy a probar un poquito si quedó picosa picosa pero sabrosa quedó picosa pero sabrosa la verdad que si quedó muy muy buena por favor háganla y no escatimen cuando le pongan ajo por favor no escatimen pónganle ajo y mucho ajo pónganle mucho ajo y después piquen ajo también como le hice yo para que le pongan al final le pongan ajo picadito y les va a encantar así le voy a poner un poquito más de sal ahí está después les voy a hacer otras salsas y también se las voy a pasar a hacer en vivo les gusta en vivo o en tutorial que les gusta más cuando hago las salsas el ajo si definitivamente una salsa sin ajo no es salsa la verdad pero tengo muchas salsas ahí tengo muchísimas recetas de salsa esta se me ocurrió a mí así hace tiempo y así es como yo la hago irma jaimes un beso hasta las vegas nevada muchas gracias por estar aquí miren que rico en tutorial si esta la voy a poner en tutorial también la de salsa de piña también la tengo tutorial ya maría serrano hola guapa maricer saludos dice glenda mendoza con que la podemos acompañar con asados o al horno sabes que mi guapa yo la como con todo con todo en los caldos en un pozole en lo que sea si te gusta la salsa tú éntrale es es lo importante que puedas consumir salsa y tú crear tus propias comidas en casa donde puedes degustarla tan sabroso y todavía me quedó todavía me quedaron cosas para hacer más miren cacahuates chiles nuez moscada yo sigo con nuez moscada que mal es nuez de castilla exacto con un omelete con con champiñones saludos el sasabala guapa gracias por estar aquí a todas y a todos entonces imagínense así que ya voy a tener salsa para un un buen rato a ver déjenme me gustaría traer una una tostada para comerme una tostada ¿puedo? Daniela Lourdes Guillán saludos Adara saludos guapa ¿puedo traer una tostada? ¿me permiten? tengo que entrar a la cocina estoy aquí afuera para poder comerme una tostada aquí en frente de ustedes con chips permítanme 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 no se me vayan aquí estamos aquí estamos Les digo que yo estoy bien gusgo y no me voy a quedar con las ganas de comer una tostada aquí con ustedes, miren. Me va a dar mucho, mucho calor, pero miren qué sabrosa, miren qué delicia. Ya se me hizo agua la boca y eso que la tengo aquí, imagínense. Ahorita voy, ahorita voy, miren qué rico, miren qué sabroso, no inventen, qué delicioso. Ana Lago, saludos, guapa, gracias por estar aquí, ah, qué ricura. Voy a mover la cámara, permítanme, voy a mover la cámara y voy a retirarme. María del Carmen, Arango, saludos. Voy a retirarme un poco y los voy a tratar de leer de mi teléfono. Permítanme un momentito. Yo ocupo camarógrafo, ¿eh? O camarógrafa. Miren todo lo que hice hoy para traerles una buena imagen. Ya ven, miren. Tuve que poner esa mesa. Voy a comprar un algo para grabarles justo aquí, miren. Para grabarles justo aquí en vivo y todo eso y cocinarles, pero que algo esté muy bien. Ok, entonces voy a tener que agarrar mi teléfono porque aquí ando. Perdón que traigo los lentes para el sol, que son mis lentes para ver, si no, no veo. Pero como fui a la tienda, anduve con los lentes y pues son los que permitan, ¿eh? Pero miren qué sabroso. Miren qué sabroso. Dejen que pongo mis audífonos para que me escuchen. De verdad me quieren ver comer o me quieren ver sufrir, ¿verdad? Comiéndome una tostada. ¿Sí me escuchan? A ver, qué rico. ¡No! ¿Sí me escuchan bien? Con los audífonos. Es que no inventen. O sea, voy a ponerla aquí porque no me quiero... Voy a tener el teléfono en una mano y no me quiero... Miren qué delicia. Miren qué delicia. ¡Wow! Sí que me va a picar, ¿eh? Pero ¿saben qué? No importa. Ustedes lo merecen. ¡Saludos! ¡Guapas! ¿Cómo están? Vamos a ver aquí. Vamos a leer un poquito. A ver quién anda por aquí. Vamos a ver. Ahí estamos. María del Carmen Arango. Me veo mucho, ¿verdad? Déjenme ver un poquito la cámara. Ya ven, todo esto, pues nada, no es de Dios, ¿eh? Creo que ahí se va a ver. ¿Sí lo escuchó? Desde aquí. Traigo mis audífonos, pero no sé. Saludos, saludos, saludos. Ahora sí estoy nervioso porque primera vez que hago eso en cámara de comer salsa macha aquí en frente de todos ustedes, ya por favor, lo inventen. Muchas gracias. Muchas gracias, Brenda Mendoza. Montserrat Peña Martínez dice que quiere una tostadita, pues es a dos, guapa, mira. Aquí me la voy a tener que comer. Boricua, saludos. México, Boricua. María Gutiérrez, saludos, guapa. Bueno. Ahí vamos, ¿eh? Amo esta salsa, verdaderamente. Está súper rica. Y es la más macha de todas. Son las salsas que disfruto mucho, que pican y pican mucho. Pero me gusta seguir comiendo y comiendo y comiendo. Porque no es puro picante. ¿Sí me explico? Tiene un sabor especial. Los ajos ahí doraditos, el cacahuate y todo. Es increíble. Gabriel Arteaga, saludos, mi guapa. No inventen. No inventen. Está... Pero ¿saben qué? Está bien sabrosa. La verdad que vale la pena. Eh... Uh... Uh... Un poquito más de sal. Wow. Son de las salsas que están increíblemente deliciosas. De verdad. Háganla, por favor. Comentenme abajo. De una vez que la hagan, me comentan. Regresen al video y me dicen, yo la hice, me encantó, no me gustó, o no le puse esto. El chile piquín, créanme, que le da un toque especial. El sabor del chile piquín es algo especial. Es muy sabroso. Le da un toque diferente. Mmm. Carmen, saludos, mi guapa. Muchas gracias, mi Rosa Valdeplama. Te mando un beso. Estos comentarios son los que me hacen seguir aquí, lento, pero seguro. Ya casi vamos a ser ocho mil guapas y guapos aquí, así que les agradezco muchísimo. Pero comentarios como el de ella, me dicen, Me encantan tus recetas, aunque llevo poco que me suscribí en tu canal, amo tus recetas. Me han ayudado mucho para salir de mi depresión. Oh, tan linda. Espero que de verdad sea así, que te sientas mejor. Y no dudes en comentarme siempre, que yo siempre contesto, aquí estoy, para ustedes. Yo soy ustedes, así que no se les olviden. ¡Uy! Que sabroso, ¿eh? La verdad es que está muy, muy rico. Deliciosa. Con progresión. Mmm. 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 Eso no lo voy a tirar. Eso no lo voy a tirar. Miren. 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 Esto pica, pero vale la pena el de enchilarse. Es tan sabroso el cacahuate. Y por eso me encanta, miren que, miren que, miren, 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 miren. O sea, el agua es peor cuando toman agua, o sea, cuando toman picante, no tomen líquido, porque se les baja al esófago, al picante, todo muy, muy rápido. Y, no es bueno, es mejor azúcar. Yo estoy bien, eh. Yo estoy bien, me gusta picante, pero... Mmm. Bueno. Vamos a, me voy a comer otra, miren, 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 miren. Esa salsa, por eso les digo que es la salsa más macha de todas, guapá. La que hice regular, en Palmiteo, no tiene chile piquín, pero esa tiene chile piquín. Y hagan de cuenta que sienten los labios que se les van a reventar así. Es sabroso. Ahora, después de comer picante, traten de comer nieve, que sea de lácteos obviamente, cremosa. Eso hace que otro día no sufran, ¿verdad? Ya es lo que todos sabemos. Porque mucha gente dice, yo no como porque, o sea, no, no pasa nada. ¡Ah, no es el salto! Yo soy fan número uno de mi salsa matcha, la más matcha de todas. Vean recetas por ahí y la comparan. A mí así me gusta. Y ponerle nuez de castilla le da un sabor increíble. Irma Jaime, gracias por estar aquí. Que te vaya muy bien. Brenda Quintana, saludos, saludos. Gabriela Alderete, saludos al Estado de México. Muchas gracias. ¿Quién quiere? Ponga yo, quien quiera una. ¿Quién quiere? Paloma viajera. imagínate un poquito de lodo con Angie Block saludos guapa muchas gracias María Contreras un beso, gracias por estar aquí apoyando yo me termino esta y y ya, ya paro estoy enchilado obviamente pero está bien sabrosa así si como el reto del chile habanero y eso no lo haría no lo haría porque porque no se me hacen chilarme pero sin sabor no lo haría no lo haría no lo haría ahí tengo nieve ahorita que termine voy a ir a comerme un poquito de nieve y lo dulce va a mejorar todo muy bien no pasa nada mmmm de martines channel exactamente Cuando una salsa está buena, es cuando ya empiezan ustedes a sentir líquido nasal. Oh, miren, está con un pedacito de ajo aquí. Qué rico. Wow. Mmm. Esos son los bocados que más disfruto. Cuando llega un pedacito de ajo, un cacahuatito, un pedacito de nuez. Oh, qué rico. Gracias a Dios que podemos comer y gracias a Dios que podemos hacer estas delicias para disfrutarlas. A ver, soy muy enchilado, pero... Yo muy bien. Muchas gracias a todas y a todos. Ahí está. Ya va a pasar ahorita. Aunque se me antoja. Yo siempre les decía que el enchilado quiere seguir comiendo y comiendo y comiendo. Si vieron el video de los chiles piquines cuando fui a cortear la planta y lo hice en pepinito, cebolla, tomate y me lo ponía así con cuchara. Yo soy así. Si haya hecho mucho, yo me lo termino. Usted come, come, come enchilado, pero sigo comiendo y comiendo. Muchas gracias a todas las personas que van entrando. Gracias a las personas que se tengan que ir. Muchas gracias por su apoyo. Gracias por todo. Mónica RH, saludos guapa, gracias por estar aquí apoyando. Llegaste tarde si ya terminei y me comí la salsa y estoy súper enchilado, pero no pasa nada. Un poquito de todo con Angie Vlog, saludame. Le mando un beso guapa. Lo importante de esto es que no se les agolpe el picante en la garganta. Cuando lo vayan a comer, traten de balancear muy bien su bocado, ¿verdad? Cuando lo muerden todo para que no se les vaya a agolpar aquí, que les toque el paladar en la campanilla. Ahí sí hasta se pueden ahogar. Tengan mucho cuidado con esto. Ya, ya pasó, fíjense. Estoy enchilado, pero ya pasó. Está muy, muy bien. Hasta quiero más. ¿Quién quiere? Nadie me dijo quién quería. Les voy a hablar a mi amiga que venga por salsa. Le va a encantar. O les quería decir también que las personas que gusten, que en un en vivo les de una llamada por teléfono sorpresa, mándenme su número de teléfono en inbox a Cocina Ignacio D. Y me mandan, obviamente, el número completo con el nada y todo eso. Me dicen de dónde están, en qué país, en qué ciudad, para yo poderles llamar y sorprenderlos. ¿Verdad? Entonces, mándenme su número por inbox en Facebook o también estoy en Instagram, CocinaDignacio en Instagram. Y, este, así, cuando haga mi en vivo de ocho mil guapas y guapos aquí, que ya no sé cuánto me queden, vamos de alto, pero ahí vamos. No me quejo. Gracias a Dios, aquí están y están los que quieren estar y los que no también. Yo, mi canal, le llamo el tren de la vida. Es como el tren de la vida. No sé si me explique. Va el tren, ¿verdad? Se suben unos, se bajan a las dos, tres esquinas, se suben otros cinco, se baja uno. Va a haber alguien que siempre va a estar en todo el camino. Pero, esto es así. Así que, las personas que tengan un canal, por favor, tengan en su mente que esto es como el tren de la vida, de que se suben, se bajan, se suben, se bajan y no pasa nada. Entonces, uno hay que hacerlo con todo el cariño, como yo lo hago. Así que, imagínense. Dice, vivo en Phoenix, Arizona. ¿Qué hora llegas con las tostadas de Sal San Mar? O sea, me encantaría, imagínense, llegar con las tostadas listas. Rosalía, buenas tardes, mi guapa. Buenas tardes. Y Dali, Arcus, a ella le gusta lo picoso. Sí, es muy sabroso, la verdad. María y Amaya, muchas gracias. María del Carmen, a Google. Entonces, no se nos olviden, mándenme su número por inbox, para yo hacer el en vivo cuando cumpla ocho mil, que seamos ocho mil aquí, y llamarle a algunas personas que gusten, que les llame un minutito o dos, saludarlas personalmente, porque el teléfono para mí sería muy, muy bonito llamarles a algunas personas. Entonces, espero que alguien se apunte y quiera que le llame, obviamente me pondría en contacto, pues, por mensaje, diciéndole, sabes qué, a tal hora lo habrá para que estén pendientes. ¿Verdad? Entonces, sí, les mando un abrazo enorme de esos abrazos que repostillas y un besote a todas las guapas en su Día Internacional de la Mujer. Creo que sin ustedes, no estuviéramos aquí nosotros, puesto que todos vivimos en una mamá. Así que, pues, bendiciones a todas, que Dios las mantenga siempre saludables, y, pues, les mando todo mi cariño. Y un besote, ¡enorme! Rosario B. López, hola, mi guapo, un gusto saludarlo, un fuerte abrazo, muchas gracias. ¿Cómo pueden esperar? Saludos. Casi nos escucha me dicen, casi nos escucha. Permítanme. ¿Saben qué? Es que estos no están conectados ahí. Perdón. Crafty Saludos Crafty Patties Gabriel Alvarez Te besos Dice, sigue adelante como hasta ahora Muchas gracias, yo así voy a seguir hasta el final Así que ustedes, si Dios quiere, aquí voy a estar Y siempre voy a ser el mismo Quien quiera, él quiera como soy ¿Verdad? Sonia Castelán Saludos guapa Súbale a su teléfono Porque yo si me puedo escuchar Rosalía Si, yo lo recibo Rosalía, recibo tu abrazo Desde la distancia Desde Phoenix, Arizona Felicidades para ti también guapa, muchas gracias Pues yo pienso que ya me voy a retirar No sin antes darle las gracias A todas y a todos Por estar aquí apoyándome Y lo más importante es Que hagan la receta Que les guste Que la disfruten muchísimo Y ahora Es receta de ustedes Háganla de ustedes Espero les agrade muchísimo Que la disfruten bastante Y Pues bueno Nos veremos en otra ocasión Si Dios quiere Prontito Voy a hacer un pastelito Para cuando sean 8 mil guapos y guapos aquí Quiero hacer un pastelito chiquito Y hacer un en vivo Para estar aquí con ustedes Así que les mando un beso Y cuídense mucho Bendiciones Y muchísimas gracias Por todo su apoyo Siempre Gracias Nos vemos Y yo me sigo comiendo Salsita Bueno, más al rato Ahorita ya no Más al ratito Y les voy a dejar Los ingredientes En la cajita de descripción Por favor Para que no dejen De verla Y así se les haga Más fácil Conchisteando al mundo Por favor Si quieren reírse Sigan a Conchisteando al mundo Que es una de mis Moderadoras Y ella hace comedia Con el personaje De Doña Conchis Amo a Doña Conchis Así que por favor Háganle click A la foto Y por favor Síganla Y déjenle un comentario Y díganle Que van de mi parte Díganle que van De parte del guapo Y le dejan cariño Ahí de mi parte Por favor Sí A ver si Ahorita escribe Para que le hagan Click a la foto Y ya pueden ir A su canal Ahí está Miren Háganle click A la foto Y por favor Visítenla Se suscriben Prendan la campanita Y vean su contenido Que les va a hacer Reír muchísimo El Mundo de Pau También le tengo Otra moderadora Que tiene canal Por favor Visítenla Regálenle su apoyo Mexi Boricua Vlogs Otro guapo Que tiene canal También Por favor Visítenlo Suscríbanse Apóyense Unos con otros María Perdón Mónica RH Dice Pasen y visítenme Y los quiero mucho También tiene Canal La Guapa Por favor Pasen también Entonces Bueno Pues me despido Muchísimas gracias A todas Les mando Un besazo Así dice En España ¿Verdad? Un besazo Cuídense Bendiciones Hasta pronto Mónica RH Gracias Gracias.